De Geo Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Unos cuantos me odian a mi Porque nosotros si la andamos zumbando Hoy hablan y no callarán Estas palabras se las tragarán Como a vaca y te chogotea Nunca pararán de llorar Cada quien se ojale que fuerte la chingue que no pararé Si no antes morirme dejando mi huella en el mapa Para que no pase y no olvide Y aquí estoy haciendo lo que me gusta Y no lo dejaré de hacer Diga lo que diga nunca me importa Pues no lo deje de hacer Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Unos cuantos me odian a mi Porque nosotros si la andamos zumbando Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Ellos están viviendo por mi Y hacen lo suyo por estar criticando De mi vida es mala como quiera Te aquebranta Personas que malgastan Tu envidia por joder A quienes en verdad le echaron huevos en la vida Que no buscan la salida Por tener miedo a caer Soy uno de esos pocos que te da la alternativa Y solo ser mi enemigo Con mis letras mataré No voy jugando en la vida Esto es algo serio Ya estoy hoy más decidido A que vivas con mi fe Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Unos cuantos me odian a mi Porque nosotros si la andamos zumbando Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Ellos están viviendo por mi Y hacen lo suyo por estar criticando Ellos están hablando de mi Ni siquiera los conozco pero están ahí Unos cuantos me odian a mi Porque nosotros si la andamos zumbando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!